¿Qué es la campaña de Catamarca? La campaña de Catamarca va a durar desde el 6 de abril hasta el 14 de abril, es decir, todo el periodo que va a durar la festividad de Nuestra Señora del Valle, como sede de la campaña es la Parroquia Jesús Niño, 1150, el referente natural de esta campaña es Cáritas Diosesana. Los horarios de atención para acercar los donativos son de 9 a 13 horas por la mañana y por la tarde de 16 a 20 horas. Los donativos que les sugerimos a la gente que nos haga llegar son frazadas, juegos de sábanas, toallas, leche en polvo, agua mineral, ropa especialmente para niños, calzados, que la gente pueda prever de que los alimentos no estén vencidos y que las prendas tengan verdadera utilidad para los damnificados. A todos los convocamos a participar de esta campaña, a todos los cristianos, a toda persona de buena voluntad, a las empresas, a los comercios, a las industrias, incluso a todas las comunidades religiosas, más allá del credo o de la confesión, exhortamos a toda la comunidad política a sumarse a esta campaña, a todos los sacerdotes que motiven en sus comunidades que la gente exprese su solidaridad a través de los donativos. Sí, padre, aparte de la parroquia que es un niño, también hay una cuenta, lo importante también que la gente sepa cuál es la cuenta que se puede también donar. Estamos sugiriendo a las personas que lo prioritario sería que puedan hacer un donativo en dinero, así sea mínimo. Que las personas que quieran dejar el dinero en la parroquia Jesús niño, Caritas Dioses Sán, inmediatamente le haría un recibo, y las personas que se lleguen al banco para hacer una transferencia, también les pedimos que con el comprobante del banco se lleguen a la parroquia, así emitimos el correspondiente recibo, así al final de la campaña podemos dar a conocer los montos que se hicieron en esta campaña. La cuenta corriente Banco Nación es número 35869-51, sucursal Plaza de Mayo 0085, el CBU es 011-05995-2000-3586-9519, a nombre de Caritas Argentina Emergencias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.